Es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antilicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Estamos a la espera de nuestro invitado de hoy, el economista y consultor independiente, Orlando Ochoa. Especialista en el tema económico, en el tema petrolero, en la política del petróleo, en fin. Y bueno, Orlando ya está por llegar. En primer lugar, pues, quiero agradecerles a todos ustedes su sintonía. Decirles que en días recientes no estamos en la radio porque se están transmitiendo estos días hasta el día 9. Se están transmitiendo los juegos de la serie del Caribe. Y por lo tanto, pues, no estamos al aire. En mi caso, ¿no? El horario de mi programa coincide con el horario de los juegos. Hoy, supuestamente, va a tener lugar una reunión, como cada por el presidente de la Asamblea Nacional, para hablar con los distintos factores políticos, en fin, sobre el cronograma electoral. Y yo me pregunto, ¿el cronograma electoral no es una competencia establecer el cronograma electoral? No es una competencia del poder electoral. ¿Por qué ningún integrante del poder electoral abre su boquita para aclararle al presidente de la Asamblea Nacional que la competencia de fijar el cronograma electoral es exclusiva del poder electoral? Que para eso fue designado un poder que en el papel debería ser un poder independiente. Pero bueno, ustedes saben cómo es la situación de los poderes en nuestro país. Así que bueno, hoy ya hay dirigentes de distintos partidos que han anunciado que van a esta convocatoria. Y bueno, todos sabemos que al final, porque el gobierno controla el Consejo Nacional Electoral, todos sabemos que al final la fecha será la que el gobierno quiera, por mucho que digan. Y bueno, yo coloqué ciertamente, como dice Félix Hidalgo, la información de que todo indica que toma fuerza la idea de celebrar las elecciones en julio. Bueno, hay alguien que habló por allí del mes de mayo, pero la información que yo tengo es que se trata del mes de julio, o al menos es lo que toma fuerza. ¿Por qué razón? Bueno, porque evidentemente el gobierno pues tomó la medida, o ya el gobierno, el poder judicial, en fin, tomaron la medida de, bueno, de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado y de otros dirigentes políticos, entre ellos Enrique Aprillo, y lo hicieron de forma temprana, con lo cual se indica que efectivamente pues cualquier decisión en esta materia, en materia de la fecha, va a estar en concordancia con ese paso que dieron de forma temprana de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado. Así que, pues, estamos a la espera de esa reunión hoy, pero no nos extraña que la fecha vaya por esos lados. Inicialmente se había hablado de un 13 de octubre, del 13 de octubre como fecha tentativa, pero pues resulta que al parecer esa no será. Pero también en el acuerdo de Barbados, bueno, en el acuerdo de Barbados que, bueno, está allí firmado, el acuerdo de Barbados habla de que debe hacerse dentro del segundo semestre del año. Bueno, el segundo semestre comienza el primero de julio. Pero bueno, hasta aquí este comentario y seguiremos escuchando las distintas opiniones. Pero ya se incorpora al programa nuestro invitado de hoy, el economista Orlando Ochoa, ya llegó aquí a la casa, aquí al estudio de Vladimir Lacarta. ¿Cómo está, Vladimir? Bienvenido, Orlando. ¿Cómo está? Me gustaría si pudiéramos cerrar esta cuartita que hay en un ruido mismo. Vamos a ver. Y bueno, también las luces que ya están. Ya estamos aquí al aire. Bien, bienvenido, Orlando. Orlando Ochoa, economista venezolano, consultor. Bueno, gracias por acompañarnos. Vladimir, un placer. Bien, Orlando, fíjate, la agenda política ha estado centrada fundamentalmente en los temas del cronograma electoral, de que si María Corina Machado puede ser candidata o no, las inhabilitaciones, etcétera. Y bueno, se habla de las sanciones de Estados Unidos como consecuencia de las decisiones políticas que se han tomado en Venezuela, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay una realidad concreta. ¿Cómo estas sanciones, o esta desflexibilización de las sanciones, si pudiera utilizarse ese término, puedan afectar a la economía venezolana? ¿En qué medida las afectan? Por ejemplo, se dice el caso de Minervain, pero, por ejemplo, de Chevron no se dice nada. Bueno, gracias por la invitación. Si ponemos esto en contexto, las sanciones fueron impuestas, sobre todo las que más afectaron al sector petrolero, y a la minería, y a la actividad del Banco Central, y a la actividad de PDVSA, y de varios entes financieros del Estado desde el 2018, después de la elección de mayo del 2018. Eso es lo que nos dice, es que un evento electoral presidencial fue decisivo para la colocación de sanciones al país, a los sectores y a individuos. Y fue los Estados Unidos, fueron varios países de la Unión Europea, en conjunto, y fue el Reino Unido que está fuera de la Unión Europea. Entonces, eso nos dice que la situación electoral del 2024 evidentemente está relacionada con esto. Ha venido habiendo un proceso de alivio de sanciones, vía licencias. No ha sido un levantamiento complejo, pero un alivio. Alivio. Sí. Quizás ahí, bueno, hay que poner las cosas también en perspectiva, ¿no? Y estábamos recordando que la llegada de Hugo Chávez fue hace 25 años, el viernes. Entonces, 2 de febrero. En estos 25 años, ¿qué pasó? Primeros años de cambio de la Constitución, como coloqué en un hilo de tweets, entramos en un conflicto frontal, gobierno y oposición, y el sector empresarial. En el conflicto, trataron de medir a varias partes del resto del mundo para negociar, para buscar una forma de una negociación. Las cosas fueron a un punto conflictivo en 2002 y de ahí en adelante viene un plan de también, y ahí es interesante porque viene un plan político del gobierno de Hugo Chávez de mantenerse en el poder ya en un conflicto abierto y la oposición también, como suelo recordar, con la institucionalidad en segundo plano, una confrontación y también el tema económico tomó fuerza. Comenzamos a ver paros petroleros, amenazas, en fin. Desde el 2004, el gobierno de Hugo Chávez y el 2013, el gobierno de Nicolás Maduro, claramente subreditaron todo lo económico, financiero a lo político y los recursos se manejaron de acuerdo a eso. Eso, lamentablemente, llevó a usar los recursos, sí, para apoyar a la gente en función electoral, se dio un nivel de vida y de transferencias que era insostenible y por lo tanto se recurrió al endeudamiento, endeudamiento para gasto corriente, indirecto, se hablaban de proyectos pero luego se debían los fondos, se comenzaron a manejar también recursos, venta de petróleo a futuro, es decir, yo te pago a futuro pero me das el dinero ahora. Exacto, por lo cual si había aumento del precio de petróleo pues te lo perdiste. Sí, eran contratos. Y luego, por último y lo peor, bueno, hubo otra cosa, tomé las reservas internacionales que son el respaldo del Bolívar y cada Bolívar que entraba por venta de petróleo tenía sus dólares en las reservas, se volvieron a tomar las reservas y se volvieron a gastar. Y por último, al Banco Central se le modifica la ley para que imprima o emita digitalmente Bolívares para financiar a PDVSA y PDVSA gastos sociales, gastos del gobierno, emitiendo dinero sin respaldo que generó primero un proceso inflacionario de cientos por ciento, luego miles por ciento y la hiperinflación, destruyendo el poder adquisitivo del salario, descapitalizando al Estado que no podía invertir, pero el objetivo era financiar gasto, mantener a la gente con la ilusión monetaria de que te subí, pero había controles de precios, desaparecieron los productos, la política, todo lo que ocurrió de la política ha tenido su reflejo en el tema económico y social y de alguna manera mostró que la prioridad era el poder político y todo lo demás estaba. Eso lo vivió Venezuela y a partir del 2018 cuando estamos ya en hiperinflación, inflaciones de, según la mida, cientos de miles por ciento y más prolongado que cualquier país en el mundo, precisamente porque era un país, bueno, el petrolero no nos debía. El 2018 hay una elección presidencial entre las sanciones duras. Luego viene el gobierno de Donald Trump que ya estaba en el poder, 2016, comienza la política de máxima presión y sanciones. Las sanciones llegaron, fíjate tú, las sanciones llegaron gradualmente, se fueron colocando gradualmente. Era máxima presión, pero no se pusieron todas de un solo golpe. Si se hubiesen puesto todas las sanciones de un solo golpe en 2018, Venezuela hubiese quedado ahorcada. Al colocarlas gradualmente hubo tiempo para ir resolviendo, ir sustituyendo. Pero tú crees que los aliados del gobierno de Venezuela hubiesen dejado solo a Maduro, por ejemplo. Rusia, China, Irán, Turquía. Al gobierno de Maduro lo ayudaron los rusos en primer lugar. Rusia, Rosneft, comprando crudo venezolano y vendiéndolo. Irán, ayudando en los últimos años supliendo condensado. Turquía, intermediando ventas de oro y de otras cosas y proviendo. ¿Y China? ¿Y China? China es interesante porque China llegó hasta el 2013 con Hugo Chávez hasta el 2012 y cuando Hugo Chávez muere. China llegó a ayudar mucho. China llegó a prestar la de mil 58 mil millones de dólares en líneas de crédito pagable además de construir obras públicas. Eso entró realmente en un desastre financiero. La desviación de fondos de invertir en petróleo y en infraestructura como se acordó con China y como China hace con otros países. De hecho, Venezuela fue algo así como el plan de experimentación piloto en América Latina pero lo había hecho en África en menor escala cuando se financiaba para que el sector petróleo, minero, infraestructura se desarrollara y poder vender. Los chinos son extremadamente pragmáticos. La visión de China como un país comunista y del comunismo de antes es realmente fuera de lugar. Yo creo que en eso el gobierno de Hugo Chávez al final y el gobierno de Maduro se equivocó enormemente. China suspendió los créditos y suspendió financiamiento y quedaron obras inconclusas de China como quedaron de Odebrecht Bueno, cuenta por dólares de miles de millones de dólares sin pagarles ambos. Y además el tren tuviera el vuelo que tuvo el llamado tren de Aragua. Bueno, para que tú veas y además también plantas de acero plantas de azúcar proyectos y en realidad tú no ves que no se terminó ninguno. Era una locura la deviación fue para la política fue para darle a la gente El caso de ferrocarril ¿qué pasó con eso? Fue porque es responsabilidad de China el gobierno de Venezuela dejó de pagar es más varios de los contratistas trabajaron con dinero de su cuenta y no se les pagó entonces quedó una deuda flotante con contratistas de decenas de miles de millones de dólares que no está contado en la deuda pública y en la deuda pública están los bonos emisiones obligaciones el fondo chino y además los litigios perdidos por empresas que fueron expropiadas y nacionalizadas el 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 legado fue desastroso la desviación de fondos para fines políticos y con una enorme tolerancia a la corrupción por no llamarlo de otra manera generó una situación que cuando llegan las sanciones le dan a Venezuela la empuja ahora del 2019 hay una cosa interesante antes de que llegue la pandemia el gobierno de Maduro comienza a modificar sus políticas más económicas más pragmáticamente contrata un equipo económico asesor con Rafael Correa el equipo de ministros ecuatorianos que vienen pragmáticamente y son no son muchos son dos tres a manejar las cuentas ordenadamente es sorprendente que del chavismo quienes manejaron la economía hayan recorrido recuerdo que decían Jordani decía y otros también decían la emisión de dinero no genera inflación si elevamos la producción pero la producción estaba cayendo en todas las empresas estatales y en el sector privado le colocaron asfixiantes control de precios estaban cayendo y a los contratistas le dejaron pagar y quebraron las empresas de servicio petrolero entonces la producción caía y emitían dinero tuvo que llegar un equipo económico de un país pequeño que era una fracción de Venezuela ahora Venezuela es del tamaño de la economía de Ecuador porque Venezuela se encogió para un equipo para que pusiera orden y además que por cierto entiendo que en la primera etapa a esos asesores no le hicieron caso perdieron prácticamente su tiempo aquí bueno porque había que hacer correcciones tan grandes que me imagino que cuando empezaron a ver el costo social y el costo electoral porque cuando se destruye la calidad de vida de la población después que le ha transferido la gente no entiende de macroeconomía Vladimir tú le puedes explicar a la gente exactamente lo que pasó a la gente al público en general todo el tema fiscal monetario cambiario expropiación entiende todo pero los detalles de cómo fue esto y cuando unos economistas le empiezan a decir cómo se arregla esto y empiezan a decir no yo no puedo hacer eso yo necesito imprimir yo necesito que el banco central emita los pagarés perdón pero de vez se emita pagarés el banco central se los compre y yo cubro 40, 50, 70% del déficit fiscal o mejor dicho déficit fiscal completo y 50% del presupuesto con dinero emitido así generando una vorágine inflacionaria destruyendo salarios y destruyendo el sector público porque cuando los salarios los sueldos y salarios del sector público caían a 5, 10, 15 dólares se iban las personas calificadas los ministerios quedaban inoperancias la capacidad de pensar ni siquiera cobrar las prestaciones se quedó una cantidad de gente por mística y hay una cantidad de gente por mística que se quedó pero la inoperancia del Estado todo eso ¿por qué? porque esto es una guerra política esto no es una situación política normal entonces cuando vemos las sanciones se está ofreciendo y se ofreció levantar sanciones como tú sabes yo estoy participando de un organismo internacional especializado en buscar soluciones democráticas a países en conflicto hay una decena de países yo he estado asociado con esto sin remuneración solamente los gastos relacionados con esto y no son tiempos porque es el tiempo por el país lo que uno hacía con lo que hacemos con lo que hace todo lo que hacemos lo que tratamos de ayudar que no estamos metidos en esto directamente y he observado crisis en otras partes del mundo y cómo se solucionan y en el caso de Venezuela hemos estado cerca y hemos hablado con los actores hablamos con los actores de afuera y hablamos con los actores de adentro y te digo cuando uno dice en otra parte del mundo se logró negociar de esta manera tres o cuatro países te dicen ah pero es que eso es distinto por supuesto que siempre es distinto pero hay una cosa que es igual en todas partes la naturaleza humana los hombres que quieren y mujeres que quieren mantener el poder los que quieren cambios negociados y los que quieren cambios en forma frontal porque ha sido una guerra política ha habido daños ha habido sacrificios ¿Quién va ganando esa guerra política? Mira yo no voy a juzgar quién va a ganar la guerra política porque estamos en una situación donde Maduro tiene el control del gobierno y de las instituciones y del aparato del estado tiene un apoyo electoral muy bajo la oposición tiene dentro de su rango una candidatura muy fuerte la de María Corina Machado y a quien yo conozco por años y es amiga tiene una línea tiene una línea frontal y esto ha hecho que el juego sea muy difícil porque hay otra cosa que cuando hablamos con gente del exterior bueno de buena fe se puede negociar por el interés del país por el interés del país con las cosas que han pasado hemos visto y hemos comprobado que el interés del país más allá de la retórica y el discurso político el interés del país ha estado en forma secundaria o incluso terciaria pero si hay algo que es hasta qué punto hasta qué punto la presión del país influye y hasta qué punto la presión del resto del mundo los Estados Unidos y los europeos han mediado los americanos han han propuesto levantar sanciones si hay una apertura democrática el gobierno de Maduro que tenía con sus reformas que hicieron 2019-2020 recuérdate que hubo una recuperación económica y esa recuperación económica del 19 que comenzó bueno finalmente en el 20 en el 20 que estamos unidos en pandemia cuando nos tocamos fondo 21 21-22 es que realmente hay un alivio y la inflación cede algo bajo el plan dirigido por el pequeño equipo ecuatoriano porque debo insistir los economistas del sector chavista se alinearon a aquella política absurda que destruyó los salarios destruyó la base productiva del país y tuvieron que buscar gente de afuera de izquierda pero de izquierda digamos más moderna izquierda de mercado pero había que hacerlo cuando tú tienes una disparidad de cuentas tan brutal ¿qué vas a hacer? emitir dinero empujar la hiperinflación sobre la base de razones políticas aquí hubiese podido soportar el peso de las sanciones si hubiera manejado la economía de otra manera si la economía hubiese sido mejor manejada las sanciones hubiesen golpeado pero el margen de maniobra hubiese sido enorme por ejemplo aquí reserva petrolera la reserva producto de la venta de petróleo no se alimentaron como debió alimentarse hay un caso que el gobierno conoce bien Irán Irán enfrentó una guerra una guerra una guerra Irán llegó a una revolución islámica Irán tuvo sanciones construyó una industria petrolera tiene una industria fuerte tiene incluso una capacidad militar fuerte como le oí incluso fue a un a un dirigente chavista que conseguí casualmente me dijo qué tal la misita Irán es un país con industria un buen organizado yo le digo bueno tú sabes no es socialista es decir maneja los recursos con sensatez vladimir china dejó de prestar recursos y financiar a venezuela por el manejo insensato en función de la política la población en venezuela vio una recuperación dos mil veintiuno dos mil veintidós y los números electorales de maduro se recuperaron algo cuando esa recuperación cayó y lo hablamos en un programa anterior el año pasado cuando la recuperación económica modesta pero que se sintió y empezó a circular aquel lema de venezuela se arregló que era falso cuando esa recuperación modesta se desinfló por un problema fiscal monetario cambiario en el último trimestre del dos mil veintidós y luego viene la crisis de la salida del ministro el aysami con todo el despelote en el sector también de contratistas financieros bitcoin cuando eso ocurre venezuela vuelve a caer y el gobierno creo que se dio cuenta que el apoyo electoral estaba íntimamente vinculado a eso eso trajo racionalidad si ahora entienden que si logran manejar el tema presupuestario sanamente es decir reduciendo el financiamiento monetario si logran al sector privado darle confianza y seguridad jurídica que no la es completamente pero la hay más o menos yo creo que ha habido un proceso de aprendizaje de economía duro después de veinte años ahora con las sanciones el sector del chavismo madurismo pensaba que podía levantarse con las sanciones a pesar de las sanciones dos mil diecinueve veinte veintiuno hubo un pequeño levantamiento y podía sostenerse y hacer vivible a venezuela y no pudo luego la caída del dos mil veintiuno dos mil veintidós vemos que a principios del dos mil veintitrés perdón el alza del dos mil veintiuno mil veintidós la caída final del dos mil veintidós vemos que el gobierno va a negociar y va a negociar con los estados unidos la oposición ¿por qué? por los problemas económicos sin embargo también Estados Unidos tiene necesidad de que Venezuela negociara con las zonas de la geopolítica o eso es propuesta mira eso es un punto interesante lo que yo veo y como te digo viajamos y hablamos con distintos actores y soy economista profesional los Estados Unidos tienen interés uno geopolítico en el hemisferio occidental Venezuela se convirtió en un problema primero la confrontación con Hugo Chávez los problemas políticos la alianza con Rusia con Cuba financiamiento cuestiones bueno pero luego la crisis migratoria que se causa con el empobrecimiento de Venezuela empieza a causarle problemas a los países vecinos Colombia Perú toda la región y luego esto comienza a llegar hasta la frontera de los Estados Unidos y luego gobernadores republicanos empiezan a enviar a los migrantes venezolanos a Nueva York y a Boston para hacer sentir a los demócratas de la presión social el tema migratorio en los Estados Unidos ahora es prácticamente uno que puede ser decisivo de la elección presidencial la elección presidencial de Estados Unidos el 4 de noviembre entonces fíjate esto es lo que va volviendo complejo los americanos hay una narrativa que yo oigo del sector oficial y de otro que trata Venezuela Estados Unidos y el mundo necesita el petróleo venezolano Vladimir nosotros fuimos el primer exportador de petróleo del mundo del año 25 al año 70 y Andorra y Andorra y Andorra y Andorra y Andorra y el proveedor en las crisis la producción nuestra se disminuyó por el desastre interno y por las sanciones que luego remataron y por el pésima administración que hizo el general Quevedo 2018 ¿qué peso más? ¿la sanciones o el desastre administrativo? el desastre administrativo y el desastre previo cuando antes cuando el gobierno cuando el gobierno de Hugo Chávez usaba los ingresos petroleros usaba el endeudamiento vendía petróleo a futuro sacó reservas internacionales y antes de empezar a emitir dinero electrónico digital y dinero antes le sacó la caja a PDVSA también le sacó los fondos y PDVSA se quedó sin poder pagar a contratistas y sin poder pagar a los socios de las empresas mixtas y comenzó a caer la producción propia porque no había cómo pagar contratistas y las empresas quebraban y cayó la producción entonces ese ciclo perverso que todavía está ahí PDVSA no tiene fondos todavía y las empresas mixtas se medio arreglan hubo un acuerdo especial con Chevron para pagar deuda el daño previo fue mucho mayor y las y las sanciones bueno fue la estocada levantar sanciones es el primer paso para reorganizar para reorganizar Venezuela no es el único cuando uno oye la retórica política las siete transformaciones la broma y la oposición también ofrece vamos a poner una oposición balanceada la oposición ofrece vamos a arreglar esto sí pero arreglar a Venezuela es un esfuerzo épico porque la destrucción ha sido enorme y además la institucionalidad está más y tiene que hacerse con acuerdo político bueno fíjate imagínate aquí se ha hablado de no sé cuántos motores cuántas R cuántas T bueno sumamos todo eso el electorado el electorado venezolano abandonó al gobierno incrédulo abandonó al gobierno interino buscó y encontró a una mujer valiente persistente que recorre el país el problema es la confrontación que tiene 20 años como le solemos decir a los actores esta gente de ambos bandos se conoce de hace más de 20 años la de Mir se conocen y no están en conflicto los mismos de un lado y otro se conocen su personalidad se conoce hay juicios y prejuicios y ha habido amenazas y ha habido de todo entonces pensar que esto con una negociación sencilla se resuelve no es así de fácil ahora tú decías algo este el gobierno puede parapetear algunas cosas con las licencias lo ha hecho vende petróleo un poco a mejor precio vende los Estados Unidos a una mejor precio puede hacer planes levantar la producción ha tenido una lista larga de inversionistas que vienen a tomar información yo suelo cuando uno ve los políticos se entusiasman mucho cuando ven esto y dicen bueno esto se va arreglado porque viene también la gente está viniendo hay cola sí hay cola yo conozco yo conozco muchos inversionistas por años así como los políticos conocen su oficio uno conoce a su oficio los inversionistas vienen a recoger información porque todo el mundo que está dice si esto se llegara a arreglar hay un potencial de activos baratos y oportunidades si Venezuela estabiliza su economía establece seguridad jurídica monta un plan de infraestructura que vamos a tener ayuda porque el sector público no tiene gente como sube pero un plan de infraestructura arregla de electricidad agua hay un plan de apoyo a la población para sacarla de la miseria más allá de que las remesas nos han ayudado a una parte si eso ocurre Venezuela se monta sus turbinas para no hablar ni de motores ni de transformación monta sus turbinas aquí hay una oportunidad vienen a buscar información de los cada 100 que buscan información quizás 5 firman una carta una carta de intención de no mira queremos de esa carta de intención se ejecuta si acaso una y todos observando la política y el conflicto los Estados Unidos tienen una posibilidad de influir porque abre la primera válvula la sanción la idea de que Venezuela fíjate tú viento atrás con Hugo Chávez la idea de que Venezuela vendía su petróleo principalmente en Estados Unidos compraba sus cosas en Estados Unidos y luego tenía una política confrontacional contra Estados Unidos y buscaba alias con Rusia y China contra Estados Unidos y además pleito con nosotros y que eso iba a pasar y no iba a llegar un momento en que los Estados Unidos dijera bueno ya está bueno ya está bueno entonces ah no pero el libre mercado si el libre mercado tú me tratas digamos que llegó el punto y además cuando el tema electoral una elección del 2018 abrió todo este problema de sanciones y viene una elección que ahora no sabemos fecha no sé por qué que has oído tú pero bueno se habla de julio bueno yo he publicado que en julio pero bueno hoy por cierto hay una reunión para hablar de este tema exacto entonces según sabemos de los acuerdos de Barbados se habló para el segundo semestre claro julio del segundo semestre ya oía que debía ser en la fecha del nacimiento de Bucha bueno se suponía que iba a ser en octubre o algo así para quedarnos seis meses siete meses que el CNE necesita para actualizar el registro electoral pero puede hacerlo en menos tiempo porque no hay una no hay una legislación que obligue a hacerlo seis meses a convocarse en el antes está bien o sea que vale pero bueno supongamos en cualquier caso el gobierno tiene motivaciones para volver a negociar con los Estados Unidos con la oposición porque necesitaba la cultura pero yo quiero saber ahora fíjate a lo que te decía pero tú me habías preguntado sobre el tema se sobreestima la importancia del petróleo venezolano en el corto plazo en el corto plazo Venezuela está produciendo setecientos cincuenta si toma la fuente secundaria OPEP que por lo menos verifica la fuente primaria dice que ochocientos setecientos cincuenta quítale lo que se usa para el mercado interno lo que queda quedan para exportar quinientos mil barriles quinientos mil barriles Guyana ya está produciendo y exporta todo cuatrocientos y pico mil y va a ser trescientos mil Brasil ha incrementado también Argentina tiene vaca muerta y va a poder producir Estados Unidos elevó la producción Canadá es la producción de Venezuela crítica en el corto plazo no lo es los proyectos de gas Venezuela tiene un potencial de gas enorme podríamos abrirlo Trinidad tiene trenes de liquefacción el campo dragón se le dio licencia a Shell junto con la empresa estatal de Trinidad potencial es importante cercano a Qatar no nosotros seríamos importantes en el mediano largo plazo seis diez años sería bueno que Venezuela entrara cuando el mundo va a estar usando los recursos de hidrocarburos cada vez menos reemplazando por el calentamiento global el tema migratorio que el tema petrolero para los Estados Unidos sí y el tema petrolero es pero bueno por supuesto para Chevron es importante claro porque está cobrando su deuda Conoco Phillips tiene una demanda por la expropiación de Venezuela que cobra más de lo que Chevron tiene para cobrar con petróleo y Chevron y Conoco Phillips la quiere cobrar liquidando a Citgo y Cristalex también y todo es decir los que vienen a cobrar las deudas de las expropiaciones y nacionalizaciones de Hugo Chávez porque no fue Maduro tienen que cobrar más deudas que Chevron Eni y Repsol juntas cuando tú sumas eso más lo que tienen que cobrar estas más lo que tenemos en bonos de deuda ese es el otro tema hay una carga de más de 150 mil millones de dólares de deudas de deudas públicas desordenadas difíciles de negociar con una economía que era antes de 352 mil millones de dólares te acuerdas que lo hablamos 2012 último año de Hugo Chávez 352 mil millones el tamaño de la economía venezolana el PIB cuarta economía de América Latina detrás de Brasil Argentina y México así cayó a 50 40 mil millones y ahora está 90 100 mil millones tenemos un reboteo pero somos del tamaño estamos en la liga de Panamá Uruguay Ecuador estamos en la liga del 13 14 agua economía con un potencial que depende de la política y de un desastre ahora hay un tema importante a ver Orlando puede por razones de tiempo que ya tenemos que ir precisando algunas cosas puede sobrevivir el gobierno si el gobierno si Estados Unidos vuelve al esquema de sanciones o sea puede el gobierno sobrevivir mantenerse en este ecosistema de sanciones en el poder digamos no solamente en el poder sino incluso ganar las elecciones si el gobierno se comprometió a hacer una apertura electoral y una apertura electoral que evidentemente sabemos que el gobierno quiere abrir pero no quiere perder el poder se quiere hacer una apertura sabe que además hay un rechazo de más de 80% sabe que un candidato fuerte o una candidata fuerte puede ganar quiere negociar para levantar sanciones pero no quiere perder el poder primero los Estados Unidos quiere una apertura electoral puede querer un proceso gradual no acelerado como Donald Trump que quería máxima presión puede un proceso gradual pero comprometido a una ruta es decir lo que podría llamarse que al chavismo no le gusta una transición una transición o un proceso gradual de reinstitucionalización con recuperación económica si tú me preguntas cuál es la agenda común de Venezuela recuperación económica alivio de los daños sociales con la recuperación económica y reinstitucionalizar al país incluyendo capacidad administrativa del Estado que no la tiene porque la perdió con la hiperinflación que causó para quedarse en el poder puede Maduro negociar eso va a pedir que los americanos le quiten las órdenes de captura contra él y una dirección por 10, 15 millones eso lo ha dicho Petro lo han dicho y sabemos que si se negoció a Alex que se había dicho que no se podía puede decirle que se puede ahora está dispuesto todo es negociable está dispuesto Maduro a si pierde una elección entregar el poder ayer dijo y por ahí estaba diciendo el ministro que malinterpretaron que está manipulando su desgracia pero yo lo escuché decir que por las buenas o por las malas en tiempos de elecciones decir eso bueno por supuesto que es una provocación para que la gente no bote y todo eso pero por supuesto que por las malas no iba a entregar el poder bueno entonces es cuando menos exacto es un reto incluso a la constitución diría yo sí ahora fíjate la oposición también tuvo una posición antes que evolucionó era quiero negociar un cronograma electoral pero tú negocias las licencias con los gringos entonces con los gringos había que hablar del tema económico del tema de petróleo pero la oposición solo da mi cronograma electoral pero yo sacarte el poder a ti entonces también eso también era claro lo que pasa es que el gobierno logró lo que quería que era sentarse a negociar directamente con Estados Unidos y lo que vino de barbado fue accesorio bueno pero accesorio pero está ahí y quién compartió información sobre los requerimientos políticos con los americanos la oposición y es una inversión triangular algo incómoda tienes razón ahora ¿qué se puede hacer? porque la recuperación de Venezuela si Maduro vamos a traer tres rápidos si Maduro se queda en el poder como dijo él por la buena por la mala arrebatando con el peso de las sanciones o incluso si se deja algún alivio porque quizás no se retrocedan no se quiten todas las sanciones incluso con alivio parcial tú me dices a mí que yo soy economista trabajador del tema venezolano lo que habría que hacer ¿cómo levantas la pesada implicaciones de reestructurar una deuda de 150 mil millones tienes un juez que se le va a tocar a este o al gobierno que venga tienes un juez que le dieron tres meses más antes de decidir liquidar a Circo que es nuestra empresa clave para vender productos refinados en Estados Unidos y sirvió para mucho para liquidarla para pagar una parte de las deudas luego si tú no reestructuras esas deudas ¿cómo vas a conseguir que vuelvan empresas a las que tú les debes dinero? Chevron está cobrando Enin Repsol quieren cobrar todos quieren cobrar a China se les dejó de pagar una cantidad de cosas y China te cortó los recursos y buscaste financiamiento a China y China no les ha dado recursos y no por razones ideológicas ni políticas ni por nada sencillamente porque son pésimos administradores Venezuela no se puede levantar si Maduro se queda por las malas Venezuela se va a hundir y hay otra cosa si Maduro se queda por las malas por las buenas también es el titular de la entrevista Venezuela no se puede levantar si Maduro se queda por las buenas es más si Maduro se queda incluso negociando parte o sea en las circunstancias que tenemos yo calculo que un porcentaje de la población que tú lo ves en las encuestas va a buscar la migración puedes ponerle un millón de migrantes a Colombia que puedan caminar a los Estados Unidos entonces es Maduro como dicen si Maduro se queda se garantiza que esto se controla es una garantía de más inmigración la infraestructura eléctrica de refinación y de gasolina pero va a entrar electricidad refinación y agua requiere 8 o 10 mil millones de dólares que Maduro no puede conseguir de financiamiento pues tendría que reestructurar y los estés están cerrados Venezuela se va a seguir deteriorando va a ser como Cuba se va a ir apagando el sector eléctrico se va reparando así las ciudades grandes reciben las ciudades del interior de Venezuela algunas por la mar recibe agua una vez al mes y tiene que guardarla y otras Caracas recibe una vez a la semana una parte y se va rotando ¿qué tenemos aquí? este era un país que tenía la mejor infraestructura y de servicios de América Latina en los años 50 teníamos el quinto ingreso por habitante en los años 50 lo que es Qatar hoy Qatar tiene el cuarto ingreso por habitante del mundo y tiene Qatar tiene hoy cuatro millones nosotros teníamos cinco millones en los años 50 éramos un país con defectos con problemas pero no teníamos una debate si Maduro se queda esto es un desastre si la oposición entrara sin una simplemente con un acuerdo electoral sin un acuerdo post electoral de garantía que en la práctica es una transición una transición es una transición negociada y las transiciones salen de adentro de los gobiernos lamentablemente no vienen de afuera los gobiernos vienen de adentro sin una transición negociada la oposición entra en conflicto y termina como otros estados sin cambiar ¿cuál es el mejor escenario para la recuperación económica? una negociación exitosa que se tome en cuenta el interés del país el interés nacional ocurre eso lamentablemente la política Vladimir es muy egoísta y cuando hay posiciones atrincheradas hay incentivos para decir ¿qué están planteando los norteamericanos? lo lógico ni Nicolás Maduro entonces ni María Corina Busquemos un candidato moderado del chavismo reformista y además una cara nueva y busquemos un candidato que tenga el apoyo de toda la oposición incluyendo su candidata moderado esa concesión existe en otras partes del mundo por supuesto que ha ocurrido claro el gobierno venezolano aduce y yo creo que eso es cierto un tema de soberanía en cuanto a que este es un asunto de los venezolanos ningún tercer país debería estar opinando sobre eso pero el problema está cuando tú metes cuando tú vas a resolver un conflicto conyugal metiendo un tercero en la cama pues ya pero bueno lo que te está diciendo es yo te abro para que yo te abro te doy licencias y todo para que tú arregles su sector y tú puedes exportar y además me reduces el problema migratorio a mí pero si Maduro se queda no reduce el problema migratorio y si gana Trump el eleccionario se complica se complica y ahí viene todo el 4 de noviembre son elecciones de los Estados Unidos entonces fíjate quizás quizás pienso yo el gobierno de Maduro no quiere elecciones en octubre porque si arrebata por las malas como él está diciendo tiene las tres semanas a alguien que viene duro a todos ¿cuál sería el mejor escenario para evitar que o los demócratas o los republicanos reaccionen duramente porque los demócratas pueden volver a quitar sanciones y lo que estamos oyendo es que se está trancando el juego el mejor escenario es aquí tenemos una solución propia alguien mencionó Vladimir y lo han dicho por ahí y un gobierno de emergencia nacional Venezuela ha buscado negociaciones políticas en su élite en el 35 1935 1945 1958 y en 1993 con Velázquez se buscó una negociación para una solución civilizada para el país pocos países han hecho eso Chile o sea que tú no descartas que se dé una transición aquí en Venezuela yo no descarto sería lo ideal sería lo ideal lo que pasa es que hay que tragar grueso y hay que ver cómo sea en Chile como solemos recordar y lo han hablado aquí los chilenos Ricardo Lagos era el principal candidato opositor contra Pinochet pero sabía en el 89 y la izquierda alrededor de Lagos que había sido ministro de Allende le dijeron no te van a dejar gobernar y apoyaron a Patricio Almi que era duro de tragar a veces el presidente del senado se había puesto ayer pero es un cristiano y montó una transición fue Patricio fue Frey y luego vino Ricardo Lagos en Túnez había un conflicto entre el partido musulmán y el partido laico se mató al líder de la oposición hubo un pleito los militares se echaron para atrás dijeron negocio se formó un cuarteto negociar se montó una transición duró un año se eligió volvió al pleito la economía tunecina nunca se ha recuperado de eso para que tú veas que todo entonces depende de lo que hagamos Suráfrica es parecido una minoría blanca cedió y aceptó a Mandela hubiesen aceptado a mí en algún evento internacional cuando he estado de esto con el tema de la que voy a hablar de economía petróleo y posibilidades de una salida negociada política me preguntó mejor un político africano me preguntó y en Venezuela no hay un Nelson Mandela ojalá ahora si lo hay está bien escondido ojalá ojalá aparezca ahora me decía también una de las personas en uno de los eventos decía ustedes son el único país cuando presentamos todos que además tiene por lo menos una estructura de incentivos económicos políticos y todo para negociar en los casos nuestros me dijeron no voy a decir tenemos un tipo que se va a quedar a cualquier costo completo bueno Maduro tiene un problema si Maduro se queda por las malas lo que le va a ofrecer al chavismo a la oposición y a la población de Venezuela es sufrimiento ni siete transformaciones ni nada continuar esto y lo sabe cuando María Corina recorrió al país demostró la fuerza electoral del rechazo al gobierno y los aparatos electoral chavistas entendió que está en minoría tratar de ganar una elección dividiendo la oposición promoviendo candidatos dividiendo tratando de buscar que llamen a la abstención a mí me da dolor por Venezuela que estemos en esto mira claro yo creo que ya los venezolanos han visto todos esos juegos ¿verdad? sí yo creo que los venezolanos saben reconocer que es un apositorio auténtico creo que han entendido o hemos entendido yo nunca participé de esas políticas que la abstención no es una política acertada que las intervenciones militares extranjeras tampoco lo son que la violencia tampoco lo es es decir yo creo que hay claridad en la mayoría de los venezolanos en cuanto a a la necesidad de resolver este conflicto por la vía electoral bueno pero esperemos que así sea por aquí dice Alexis Fuente que es un tema importante también de coyuntura el presidente va a levantar todas las exoneraciones dispuestas como esto va a pegar a la economía venezolana no es como dar una patada al enfermo ese anuncio del presidente ¿cómo se puede leer? ¿cómo de levantar? bueno dijo que iba a acabar con las exoneraciones en materia impositiva las cancelarias y esto bueno por un lado ha habido hay una importación de productos cuando volvamos a cuando el 2019-2020 cuando se estaba tratando de aliviar la situación de suministro se permitió importación sin la nación por supuesto eso va a generar inflación bueno permite suministro no permite suministro más bien alivió la situación si subes aranceles por un lado la importación barata cuando el bolívar se mantiene relativamente fuerte y los costos en dólares han subido en Venezuela la inflación en dólares vamos a llamarla así la industria venezolana trabaja a una fracción de su capacidad instalada 20-25 conozco varios industriales si tú trabajas 20-25% tu costo medio ya no depende de que tú trabajes al 100% sino a tu 25% tu costo medio es alto si tú estás importando productos de China o productos agrícolas o productos de Turquía vemos los precios más bajos desindustrializas tumbas la actividad económica pero además tiene todo el problema de todo lo que pasa en Venezuela y y el gobierno tiene falta de ingresos por eso se anda financiando monetariamente entonces si pones aranceles tiene ingresos para el gobierno cierras un poco las importaciones y la industria nacional podría suplir pero ¿pero bajo qué condiciones puede suplir la industria nacional si no hay no hay no hay dinero para eso no hay crédito por ejemplo exactamente por eso en realidad la solución comienza por la política estarían dispuestos ambos bandos a poner el plan de recuperación económica social de Venezuela petrolero de gas y la reinstitucionalización primero evitar que los jueces como el juez Stark en los Estados Unidos pase a liquidar porque los Estados Unidos está protegiendo temporalmente porque tiene una autoridad temporalmente no puede hacerlo indefinidamente al gobierno de Maduro probablemente tú le pones a elegir entre quedarse en el poder y que se pierda circo y probablemente le dirá que bueno si vemos lo que se ha perdido en los últimos 10 años creo que no les ha importado y además poniéndome yo en los bigotes y en los zapatos de Maduro fíjate tú si tienes una recompensa en tu cabeza pues lo primero es que no te agarren o sea que no te capturen que no te vayan a derrocar y que no te vayan a terminar una cárcel la criminalización de los actores políticos a mí me decía Vladimir hace un tiempo un experto en estos temas de afuera en algunos países europeos y americanos criminalizar a los dirigentes de países en crisis es cerrar una posibilidad de negociación por eso en el siglo XX tú podías negociar la salida de gobiernos autoritarios pero en el siglo XXI no solamente te cae sino que las ONGs y todo te vuelve una situación terrible y el sacrificio es de todo un país mientras dos élites políticas pelean lo que pasa es que hay un problema Orlando fíjate el problema es que la corriente mundial va a contravía del fortalecimiento de la democracia o sea se está debilitando la democracia en el mundo no solamente en nuestro país en el mundo tú ves por ejemplo el caso del Salvador que mucha gente elogia a este señor Bukele bueno es un tirano del siglo XXI una especie de Hitler de estos tiempos el caso bueno a mi ley le han parado el trozo la eficacia la filasa Daniel Ortega en Nicaragua pero ¿por qué surgen? ¿por qué surgen? por la frustración de los pueblos ¿por qué surgió Hugo Chávez? por la frustración con el deterioro social y económico y la corrupción de acción democrática y COPEI que la gente estigmatizó era reparable era reparable pero la gente incluso el sector empresarial atacó a los partidos y Hugo Chávez dijo por eso aquí el problema es político y hay un problema y hizo un diagnóstico bueno después vimos lo que ocurrió después pero en el caso de Venezuela yo recuerdo una encuesta que había que se repitió por 10 años de Alfredo Keller que preguntaba ¿cuál es la...? Venezuela es un país rico decían los venezolanos 80% nosotros éramos ricos en recursos naturales y fuimos un país relativamente ricos en los años 50 y 60 cuando éramos poquitos cuando empezamos a recibir inmigrantes nosotros pobres que suelen olvidar de Colombia de Perú de todo de Dominicana de Europa y fueron recibidos y se incorporaron y Venezuela se estancó empezó a crearse marginalidad economista quiero recordar pero Venezuela era un país la gente decía era un país rico ¿qué lo dañó? los políticos la corrupción la migración no entonces los venezolanos y la migración tampoco lo causó la pérdida de dinamismo en la economía venezolana la migración se integró cuando Venezuela se estancó y empezó a recibir migración pobre pues te abruma lo que los Estados Unidos está también tratando y Estados Unidos no está estancado pero hay un tema yo en la migración yo realmente soy muy flexible la historia humana desde hace 12.000 años hemos migrado todos por todos lados buscando los tribus germánicas que eran consideradas primitivas por los romanos y hoy en día los nórdicos consideran primitivos algunos a los del sud del Mediterráneo pero así era consideran primitivos a los alemanes las tribus germánicas cuando el clima se enfrió bajaron e invadieron e hicieron un despelote y así entonces mira todos los pueblos y los Estados Unidos fue hecho por migrante pero bueno si los fenómenos climáticos terminan empujando una nueva migración de quienes no nos aceptan por allá después van a tocar la puerta aquí a tocar la puerta a meterse sin tocar exacto el clima pero bueno exacto entonces pero podemos tener pero podemos entender la coyuntura recuérdate los políticos piensan en términos de la próxima elección y un político norteamericano está pensando en la próxima elección y tiene un problema migratorio y hace un escándalo y lo maneja no lo maneja como un historiador ni con sentido humano ni estadista no lo maneja como un problema igual Maduro también está manejando el tema de que los siete transformaciones van a arreglar a Venezuela si él se queda y que no pasa nada hay un descontento grande Venezuela se va a calar que esta situación no llegue a nada y tengamos seis años más de miseria con banderitas y con todo 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 el país se va a quedar mirando conforme con esto vamos a poner un millón más de inmigrantes republicanos demócratas van a confirmar no se arregló nada o hacemos como en Chile hacemos como la primera parte de Túnez hacemos como Suráfrica y buscamos algo donde hayan garantías postelectorales fíjate en esos temas en Venezuela se han discutido todas las garantías electorales pero las garantías postelectorales cómo damos garantía de que va a haber una solución donde le permitas al adversario sobrevivir participar yo le he oído incluso a algunos dirigentes chavistas por caso no sé qué dice me dijeron Ochoa yo no fui parte del desastre económico yo estoy aquí tengo corresponsabilidad pero yo no fui parte yo no fui los ministros que tomaron decisiones y es verdad la mayor parte del chavismo no participó en la toma de decisiones letales de esto fue una minoría así como fue una minoría en la oposición la que también tomó decisiones de reacciones de esto máxima presión caída y mesa limpia pero las pagan todos los 35 millones aunque 7 estén por fuera lo pagan hay una capacidad de recuperación de Venezuela sí pero ahí podemos llegar a un punto de agotamiento del resto del mundo y de los países vecinos nuestros vecinos han crecido en los últimos 20 25 años mientras nosotros retrocedimos en los últimos 12 Colombia va a ser ya es la cuarta economía de América Latina Brasil es la primera estamos rodeados de economías grandes y nosotros estamos pequeñitos sentados sobre una enorme base de recursos tenemos un pleito con Guyana y Guyana Guyana en tres años le está exportando el doble que Venezuela ahora va a tener ingresos va a tener una fuerza armada profesional y va a tener el apoyo de los y nosotros con este discurso absurdo de que estamos a cambiar y no cambiamos nada una peleita interna y luego recordamos a Bolívar y recordamos a todos los hombres que pensaron más allá de la frontera y tenemos un país enanizado y en un conflicto que si pudiéramos negociar como si fuera una guerra porque en realidad esto no es una negociación es como si hubiese ocurrido una guerra destructiva en el que ha habido víctimas y se negocia porque en las guerras se han negociado armisticios y se ha buscado aquí hubo una guerra política destructiva deberíamos tú me dirás tú sabes más de ese campo de la política que yo aquí alguien dice bueno Orlando Marcano por la mala de ordenarse en el que publique cifras como la recientemente vista que ganó cuando subió de votos y luego quien contradice esa verdad oficial Orlando Marcano más migración beneficia más migración beneficia a los líderes de la oposición que manejan los fondos recuerden a Leopoldo que se quedó porque a Siria le dan 300 300 millones y a Venezuela solo 40 millones Oscar León dice con las sanciones le dan oxígeno al gobierno aquí lo que nos tiene fregados es la corrupción porque estos chavistas se han robado más que ningún otro gobierno tienen récord en el ladronismo dice se nos cayó la vamos a hacer nuevamente aquí el estudio seguimos 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 por aquí mira sobre los números del referéndum o de la primaria en un proceso de elecciones presidenciales si yo ser un experto en eso hay algo obvio están representados ambos bandos va a haber observación internacional van a estar representados la capacidad de poder decir que fueron 12 millones 14 millones no existe primero no hay que engañarse en eso la corrupción puede ser de decenas de cientos de miles de millones lamentablemente como ha ocurrido en este conflicto resolvemos el problema o miramos atrás y alimentamos los odios resolvemos para la mayoría del país ojalá se pudiese fíjate tú a mí también me preocupa la narrativa del gobierno que ya los inversionistas vienen incluso con sanciones van a arriesgarse estamos trabajando parte del esquema de recuperación de las empresas que están entrando es fuera la ley de hidrocarburos la ley de hidrocarburos que promulgó Hugo Chávez la ley de hidrocarburos que estamos de acuerdo opositores gobierno independiente vamos a modificar cuatro o cinco artículos vamos a hacerla flexible vamos a reconocer que no funciona por una cantidad de cosas y Venezuela está cobrando demasiado la carga fiscal que el gobierno le pone de agayudo y no agarra nada porque no termina y además PDVSA le quitó a todos los socios montaste la empresa mixta como la única forma de alianza y PDVSA tenía cincuenta coma algo salió un decreto Vladimir y ahora sesenta por ciento tienes sesenta por ciento te agarras el flujo de caja se lo das al gobierno y luego le dices al socio que tiene treinta cuarenta mira tú pon los reales invierte y luego tú te tomas todo el flujo de caja te puede decir que es ridículo pero así se hizo y luego venían con la argumentación medio bueno lo más primitivo del marxistoide los capitalistas son agayudos pongan ustedes los reales y nosotros lo ponemos porque manejamos su avaricia perdón el término pero se manejó tan absurdo más bien es sorprendente que hayan aguantado la paliza una cantidad de socios ahora PDVSA está actuando mucho más racional hay mucha gente que dice no solamente la política económica se volvió más racional para controlar la inflación fíjate que Venezuela quedó de tercero en inflación detrás de Argentina y Líbano por el último trimestre orden fiscal se controló el mercado cambiario ¿por qué? porque entró 20% más de ingresos en los precios más altos porque el volumen fue un poquito más alto porque salió ese margen pequeño de las sanciones permitió que se estabilice el mercado cambiario y tuviéramos la tercera inflación y no la primera del mundo y en el sector petrolero PDVSA está negociando imagínate si lográramos ahora ya casi terminando Orlando y el gobierno ve eso ve en el margen para mí el gobierno también se volvió adicto a los beneficios de esto lo que pasa es que está eufórico diciendo no pase lo que pase yo me quedo con todo esto van a venir los capitalistas agayudo lo que viene es a coger información y a ver oportunidades nadie se va a meter en un desmadre si esto se arma un pleito en abril-mayo si el gobierno trata de hacer una operación militar rápida de estos pleats de salir a salir a la elección presidencial matear y todo van a venir corriendo a invertir Guyana es más seguro Brasil está dando enormes oportunidades tenía una ley supremamente fuerte en términos petroleros de captura de ingresos la bajó permitió la participación privada todo el mundo ¿cuál es el escenario más probable en lo que resta 2024? bueno que ya estamos en el segundo mes ¿cuál es el escenario más probable para ti? inercialmente si no hubiera el pleito electoral o sea si no hubiera el riesgo de levantar sanciones un crecimiento de la economía de 5 o 6% la presión inflacionaria con el manejo que están haciendo actualmente podría ir bajando del casi 200% a algo más de 100 y algo y el sector petrolero podría subir 100, 150 mil barriles a lo largo del año si no hubiese todo esto si hay todo esto esto no va a ocurrir el margen de crecimiento económico va a caer los ingresos por el sector petrolero van a ser menores los proyectos se van a parar y el venezolano va a pagar el costo del conflicto político como lo ha hecho desde hace ya una docena bueno ya antes de terminar por aquí me preguntan que opino de la candidatura de Zahir Contreras de respeto a su derecho postular según venezolano tiene las condiciones que la ley le permite yo no voy a ponerme a ofenderlo ni nada ese es su derecho ni lo apoyo ni lo ofendo simplemente bueno está en su derecho y que le vaya bien yo siento que tiene derecho a hacerlo ya veremos que dice el electorado aquí también vamos a leer algunos comentarios rapidito la democracia todo candidato tiene derecho a opinar e inscribirse y Gerardo Cabrera de acuerdo con eso más migración beneficia a los líderes de oposición que manejan los fondos recuerdan el pueblo que se quedó porque así le dieron 300 y a Venezuela solo 40 millones vamos a ver por aquí estimado señor Ochoa por favor podría explicar qué pasaría al llegar al punto de agotamiento que usted señala me gustaría poder explicar pero el punto de agotamiento es qué puede hacer un país ahora con su gobernante protestar denunciar se pueden organizar los sectores sociales los sectores trabajadores a protestar el gobierno como cualquier gobierno tiene susceptibilidad ante la protesta social porque la protesta social es distinta a la protesta política y una protesta social cuando los sueldos son bajos aunque se hayan levantado los bonos cuando hay hambre miseria cuando hay falta de infraestructura cuando no hay recursos para arreglar nada de esto se mete en cuento también el gobierno sabe que hay límites están las fuerzas policiales del país las fuerzas armadas dispuestas a reprimir un pueblo que tiene necesidades solamente por quedarse una persona está bien sabemos que hay unas condiciones de amenaza pero llegar a un punto de negociar por el interés del país o vamos simplemente a reducir a los intereses de dos grupos de personas que se conocen por 24 años por si no los 25 si tú me dices la lógica colectiva del interés nacional es obvio y lo que podríamos hacer si tú me dices las parcialidades ninguna puede llegar muy lejos el gobierno puede sabotear y tumbar cualquier gobierno que entrara elegido simplemente así normal y las condiciones internacionales y los problemas de interno del gobierno de Maduro le ponen un techo muy bajo un eventual triunfo para Correa Machado que no lo han habilitado ni creo que lo vayan a habilitar pero bueno veremos qué pasa en el momento cómo se desembolan estas cosas generaría un gobierno estable en Venezuela francamente sería difícil si vemos la confrontación sería muy difícil habría que negociar lo que pasa es que antes de María Corina está inhabilitada y Nicolás Maduro está con la fulia bolivariana amenazando no solamente amenazó inhabilitar a María Corina persiguieron a sus coordinadores electorales muchachos le marcaron las casas los atemorizaron es decir el espíritu del acuerdo de Barbados lo estás rompiendo estás apabullando completo a que hayan dicho que bueno que ya se sabía que María Corina no le habilitaba bueno y Enrique Capriles aparentemente tampoco pero habilitaste otros siete que no los ves como amenaza como te digo uno puede entender lo único que tomamos de Chile de un lado y de otro hay no una aceptación pero el hecho es que si no si hubiese otro candidato y el otro candidato tiene popularidad tiene apoyo a María Corina tiene todo pueden también inhabilitarlo puede pasar entonces entonces puede tratar de decir simplemente yo me quiero quedar y ustedes americanos si quieren petróleo porque yo soy muy importante produciendo petróleo lo cual es un cuento pues tenemos sentado las grandes reservas pero no tienes capacidad arreglar la infraestructura venezolana levantar la producción de gas levantar la producción petrolera en serio Vladimir a más de un millón y de ahí para arriba requiere miles de megavatios de electricidad que no tiene ni el pueblo venezolano ni tienen ellos personal calificado que no existe reestructuración de deuda o sea que no nos vengan con el cuento esto no se puede arreglar así de fácil ¿qué recomendación le darías tú en público a María Corina Machado si ya te la pide por ejemplo en cuanto a qué paso dar en este momento y en de cara al conflicto político bueno me pones ahí ella tiene derecho a reclamar su derecho su posibilidad de participar tiene y tiene un apoyo grande para eso si en los próximos meses si el gobierno trata de acelerar la elección el proceso electoral y trata de ponernos en un ultimátum para que no tengamos candidatos o para que se llame a la abstención o para que vayamos una cantidad de candidatos María Corina tiene una enorme responsabilidad y apoyo ella puede ir si logra negociar y sabemos que hay dificultades para eso o puede tener un plan B todo a su tiempo yo creo que es comprensible que ella ahora presione y defienda y el resto del mundo la está viendo como una campeona de la libertad y del lado oficialista la ven como una amenaza porque hay precedentes de conflicto en todo esto nuevamente cuando yo veo lo que ha pasado en otros países y hablé incluso hablé no voy a dar detalles pero hablé con gente que participó en los conflictos de algunos de los países y con uno de los presidentes el factor humano aquí es es crítico yo quiero que María Corina o me gustaría que María Corina vea todo lo que puede hacer y piense en Venezuela y que Nicolás Maduro que ya tiene 11 años de gobierno y que dicen que quiere la oportunidad de rehabilitarse y arreglarlo el desastre que reconoce que hizo porque Hugo Chávez le dejó el legado desastroso que le dejó déjame ser claro ¿no? yo soy economista no soy ni político ni diplomático la oportunidad de arreglar algo si te quedas por las malas y tienes poco apoyo electoral y tienes una estructura de gobierno incapaz de resolver esto y tienes que reestructurar una deuda de 150 millones y ni China te quiere prestar porque no es que es Occidente ni China te quiere prestar un centavo entonces tienes que reconocer que ceder por el interés nacional ahora que las amenazas de que nadie quiere que le corten la cabeza a nadie es comprensible María Corina y Nicolás Maduro bueno si tú me dices a mí yo diría debería haber una reunión no hubo reuniones entre adversarios en guerras claro debería haber una reunión y hablar sabemos las posiciones de cada uno ¿qué hay de Venezuela? ninguno de los dos puede arreglar a Venezuela por su cuenta esa es la cruda verdad y si Maduro se queda esto es desastroso y si Maduro se entra va a ser frustrante Argentina es una democracia funcional y mi ley si Maduro se queda va a ser desastroso y si María Corina entra va a ser frustrante porque va a ser muy difícil para poder contra el chavismo que quede ahí y venir nadie va a pensar que venía a un conflicto mi ley en Argentina tiene una democracia funcional con defectos pero mucho más funcional que la nuestra las instituciones que tienen las reformas que plantea mi ley son duras las tienes que ver hasta donde puede llegar Argentina tiene un problema medular de orden fiscal y monetario que hizo que lo que Bolivia Perú Brasil y México hicieron de poner orden fiscal monetario bajar la inflación y permitir a la economía prosperar organizando Argentina no lo ha podido hacer por un problema político Venezuela lo hizo Venezuela logró el orden fiscal monetario y cambiar lo logró con Juan Vicente Gómez con López Contreras Medina y luego la democracia lo asumió y lo mantuvo hasta que llegó Carlos Andrés Pérez 1 y tratando de hacer la gran Venezuela hizo un gran desastre Herrera y Lucinchi hicieron dos desastres completos y los dos intentos arreglaron no funcionó y los venezolanos dijeron esto político no funciona Hugo Chávez vino con una revolución se tiró los recursos del país posiciona a Venezuela en el escenario internacional pero luego le faltó piso para sostener cayó el precio del petróleo Maduro hereda y esto se viene abajo no quiere cambiar el modelo trata de sobrevivir políticamente él y llegamos aquí Vladimir pero nos sumimos un minuto bueno caramba vamos a hablar de aquí de verdad te agradezco mucho bueno Orlando 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 Choga nuestro invitado de hoy muchos comentarios que quedan lamento no poder leerlos todos porque bueno realmente el tema es bastante complejo pero bueno seguiremos conversando gracias por acompañarnos Orlando ha sido un placer Vladimir para mí también bueno querido amigo nos seguimos escuchando por estas vías y bueno me reintegro después de hacer el caribe me reintegro a la programación de un radio cuando termine de hacer el caribe que ojalá los tiburones en la guayra ganen y eso mi deseo de león es ese que sea por Venezuela chao este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómaselo asado o cómaselo frito detrás es lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de Top Fix Cash mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antivicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de Optica Verlut para que veas tú tú y tú y de Sports Venezuela punto com los nuestros primeros programas de The «Más información» de la salud las de los